A pesar de que Lionel Messi cumplió 900 partidos como profesional, 142 con Argentina y 758 con los culés, y de que tuvo 3 oportunidades de gol, las cuales atajó con Mestrel Arquero Barroquí y Asim Bonú, de nuevo fue criticado por dos nuevas polémicas. Más allá de la derrota del Barcelona en la semifinal de ida de la Copa del Rey ante el Sevilla, donde el astro argentino no pudo hacerse presente en el marcador, la pulga fue vista como villana por salvarse de una supuesta expulsión o amonestación y por lo que hizo después del silbatazo final. El cuestionado árbitro Mateo Laos no castigó a Leo luego de que este le dio un codazo sin balón al argentino Joan Jordán a los 62 minutos, lo que sorpresivamente terminó en tarjeta amarilla al jugador nervión. Messi fue expulsado por primera vez con los culés por una acción parecida el pasado mes de enero en la final de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. Pero eso no fue todo, ya que a algunos no les pareció que se juntara con sus compatriotas sevillanos, Papu Gómez y los lesionados Lucas Ocampos y Huevo Acuña luego de que su escuadra cayó en el Sánchez Pizjuán. ¿Será que Leo es perseguido o ya está desesperado de tanta presión? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.